Bienvenidos amigos a un nuevo video Si, ya se que hoy tocaba ESEBA Tu tambien estabas esperando ESEBA Ustedes saben que en el canal hay diferentes formatos de modo carrera Esta la serie larga como la de Luba de Pedreiro Tambien una mini serie como la que subio el otro dia del Borussia Dortmund Y hoy quiero agregar un nuevo formato El dia de hoy decidí meter equipos de la liga mexicana y de la liga argentina En la UEFA Champions League Pues nomas pa ver que pasa Ustedes saben que me gusta mucho narrarles el modo carrera Pero en este formato no lo vamos a narrar Para esta clase de videos lo que voy a hacer es ir simulando E ir reaccionando a lo que vaya pasando Y bueno amigos dicho esto vamos a comenzar echándole un vistazo a los grupos En el grupo A esta el Manchester City, el Porto, mi América y el Rojo Ojito aquí porque metí al máximo ganador en la historia de la CONCACAF Que es el Club América Y al máximo ganador en la historia de la Copa Libertadores Que es Independiente En el grupo B esta mi Barcelona, Ajax de nuestro Edson Álvarez Bueno lo digo para los mexicanos Racing Club de Avellaneda Y los Tigres de la U de Nuevo León El grupo C lo conforma Liverpool, Leipzig, León y Boca Yo te amo En el grupo D esta el Chelsea, el Borussia Dortmund Y ojito aquí porque están los dos rojinegros Atlas y New Wales Old Boys Vamos a ver cual de los dos logra avanzar octavos La neta yo creo que ninguno va a pasar Grupo E, Bayern Múnich, Piamonte Calcio Y dos que tienen colores rojo y blanco Chivas y River Plate Grupo F, Manchester United, Atlético de Madrid, Los Pumas Y Rosario Central En el grupo G esta el PSG, el Milan, Cruz Azul y Estudiantes de la Plata Grupo H, Real Madrid, Inter de Milán, Monterrey y San Lorenzo Más tarde Atención que se viene el primer partido amigos Y es un América contra Independiente Desde la cancha en el Estadio Azteca Primer duelo México-Argentina Vamos a ver que equipo se lleva los tres puntos Ojalá que gane mi América Gente de Argentina, no me juzguen pero Es mi equipo No, nos ganó el rojo No, no puede ser posible Ni en el FIFA ganamos Ni en el FIFA ganamos En el grupo B, Tigre sacando la cara por el fútbol mexicano Le ganó a Racing, de momento está en primer lugar Boquita le ganó a León amigos México 1, Argentina 2 Pero que pasa con los clubes mexicanos amigos Todos la pechearon El Atlas también perdió Amigos, se la están dejando caer por todos lados a los clubes mexicanos River le gana en condición de visitante A las Chivas También Rosario Central le ganó a Pumas Grupo G, Cruz Azul por favor Tú no hijo, tú no puedes perder El Cruz Azul empató Menos mal En el grupo H, Monterrey sacó la cara por el fútbol mexicano también Y le ganó a San Lorenzo De momento los de Nuevo León Pues poniéndole el pechito a las balas ahí Los demás, muy mal Atención con los resultados de esta fecha 2 Independiente perdió contra el City Los Tigres se comieron 4 Y Racing 3 Boca cayó contra el Liverpool Creo que está muy marcada la diferencia entre los equipos de América Contra los de Europa Bueno, el León empató contra el Leipzig Bien León, eh Ya sacó su primer puntito El campeón del fútbol mexicano No le gana a nadie El Atlas cayó contra el Dortmund Y mira a Newells Mira a Newells peleando, eh Con todo ahí contra el Chelsea Se murieron en la raya Los Pumas Empatándole el Atlético de Madrid Y Rosario cae contra el Manchester United Estudiantes y Cruz Azul La pechearon en esta jornada Ojo con rayados Bien Monterrey Empatándole al Inter Y San Lorenzo Cayendo contra el Real Madrid Una eternidad más tarde Sinceramente no esperaba que mi América Estuviera en la última posición del grupo La verdad es que está haciendo Una total vergüenza 4 a 1 contra el City Independiente Empató Yo creo que también va a quedar fuera Acá tenemos a Tigres Vamos a ver cómo le fue Perdió contra el Barça otra vez Y Racing también hizo lo mismo contra el Ajax Creo que esta Champions va a ser normal Puros equipos europeos ¡Hay sorpresa! ¡Hay sorpresa! ¡El León! ¡Le ganó al Liverpool! ¡Y en Anfield! Bien Bien por el fútbol mexicano amigos Y ojito a boca Que también va a dar pelea, eh Este grupo se está poniendo bueno Vamos a ver el de Atlas Bueno por lo menos ya sacó un puntito Y el Borussia le ganó al Newell Las Chivas No le ganan a nadie Y están eliminados de la Champions Al igual que yo creo que River, eh La verdad me sorprende lo de River Acá grupo F Pumas eliminado Rosario Central también Grupo G Cruz Azul Eliminado prácticamente Al igual que Estudiantes Es que competir contra estos equipos Que la verdad son bastante buenos Es muy complicado Monterrey ¡Empató! ¡Empató contra el Real Madrid! Monterrey se puede meter a la pelea Por el segundo lugar, eh San Lorenzo Out Mucho Pero con mucho después Vamos a echarle un vistazo A esta bochornosa fase de grupos Por parte de argentinos y mexicanos, eh Independiente y América Eliminados Tigres Racing Eliminados Boca Eliminado León avanzó Primera sorpresa amigos El fútbol mexicano tiene un representante En octavos Atlas Mira quedó en tercero Pero eliminado al igual que Newell's River y Chivas Eliminados Pumas y Rosario Eliminados Y Cruz Azul Estudiantes También eliminados Monterrey El fútbol mexicano amigos Metió dos equipos a los octavos Desafortunadamente Los argentinos Pues O mejor dicho A los argentinos No les fue bien En la fase de grupos Y los encuentros de octavos de final Son Ajax contra el Borussia Juve Liverpool El León está afuera Les tocó el Manchester City El Porto contra el Milan Atlético de Madrid Contra el Bayern Munich Chelsea contra el Barcelona Monterrey contra el Manchester United Ojo que los dos equipos mexicanos Se enfrentan a los equipos de Manchester Y PSG contra el Real Madrid Vamos a ver si los equipos mexicanos Lograron superar su eliminatoria De octavos de final Aquí le vamos a la América Pero en esta ocasión Vamos con todo Con León Y con Rayados Veamos El León se comió seis Que divertido es ese hijo de perra Ah la verdad es que era normal El León no le iba a ganar al Manchester City Amigos Hay que ser realistas Pero veamos si Rayados Tuvo mejor suerte que la fiera No También lo echaron Cuatro a dos amigos Monterrey fuera de la Champions La neta es que la participación Tanto de argentinos Y de mexicanos Bueno salvo el León y Monterrey Que lograron avanzar a octavos Pero en términos generales Mexicanos y argentinos Fueron un fiasco En esta UEFA Champions League Y en los cuartos de final De la Champions Gana el Manchester United Gana el Atlético de Madrid En penales F por mi Ajax Lo echó el Chelsea Y el Real Madrid Le ganó a la Juventus En las semifinales El Chelsea Elimina al Real Madrid Y el Atlético Echa al Manchester United Quiere decir que la final Fue Chelsea Atlético de Madrid Vamos a ver Quien salió campeón Y ganaron los Blues Chelsea Es el campeón De la UEFA Champions League Amigos Algo que se me pasó Mencionarles Es que como hubo Equipos mexicanos Argentinos que quedaron En tercer lugar de su grupo En la UEFA Champions League Pues tienen el derecho O mejor dicho Se ganan un cupo Para jugar la UEFA Europa League Para jugar el playoff El caso de Boca Juniors Que perdió contra el Frankfurt River Plate Cayó contra el Marsella Los Pumas Le ganaron al Rapid Tigres Perdió Pero logró avanzar En el Global El Praga El Progazul Y el Atlas Mira el Atlas Ganándole en penales A Leverkusen En los octavos de final Los equipos mexicanos La pechearon Salvo Pumas Que le ganó a Rangers En los cuartos de final Pumas eliminó al Braga Bueno Por lo menos Está haciendo una temporada Decente en la Europa League Y ya no pudo Contra la Real Sociedad En semifinales Vamos a ver Quien fue el campeón El Leicester City Le ganó a la Real Sociedad De San Sebastián Y bueno amigos Estos fueron los resultados Más relevantes De este primer experimento Que hicimos En el modo carrera Ocho equipos mexicanos Ocho equipos argentinos Peleando por la UEFA Champions League En conclusión La verdad es que Fue un fracaso La temporada Tanto de mexicanos Como argentinos Porque lo principal Era que compitieran bien En Champions Y no pudieron hacerlo La neta Puedes dejar tus sugerencias En los comentarios Para próximos videos Ya sea en este formato Simulando Para una miniserie Para una serie larga Pon ahí lo que tú quieras En los comentarios Ya saben que siempre los leo Y les respondo Y nada amigos Esto es todo por mi parte Yo me despido También Laguiliña Nos vemos en el próximo video